Desde Guermaca Fiola, somos Mena Rumba Estas lágrimas que lloran mis oídos, las lloro con dolor, porque he perdido en el amor Tú no valoraste mi amor, por eso ahora estoy, llorando como un niño sin tu amor Pero es mejor, amar y haber perdido, que nunca el amor haber conocido Por eso es que yo, no te guardo rencor, de tu castigo que se encargue Dios Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Por haber conocido el amor, un ánimo se derramo por ti Genio de América, José Excelada, esta es tu canción Con ritmo y sabor, Adexe viaja Huanca y Rodi viaja Huanca Siempre adelanta Estas lágrimas que lloran mis oídos, las lloro con dolor, porque he perdido en el amor Por eso ahora estoy, llorando como un niño sin tu amor Pero es mejor, amar y haber perdido, que nunca el amor haber conocido Por eso es que yo, no te guardo rencor, de tu castigo que se encargue Dios Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Hoy me ha tocado ser el perdedor Hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Se pierde y se gana en el amor, hoy me ha tocado ser el perdedor Gracias.